Es muy plano, a mí no me gusta arriba, pero es que si no, no nos ven. Es que como esto no es auditorio, no está… ¿Cómo les fue? ¿Les gustó el almuerzo? Estaba rico. Bueno, vamos a iniciar la actividad de la tarde, como les había anunciado en la mañana. Hoy tenemos un panel muy especial que se llama Retos para la Convivencia, Jóvenes, Migración y Sectores Populares. Este panel va a estar a cargo de la licenciada Mónica Brenes, que es de Costa Rica. Del doctor Carlos Sandoval García, también costarricense, y del ya muy conocido y famoso doctor Mario Zúñiga, compañero de Agenda Joven. La primera exposición va a estar a cargo, como les indiqué, de Mónica Brenes. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Costa Rica, es estudiante de la maestría en Historia de la Universidad de Costa Rica. Actualmente trabaja como investigadora en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central y en el Servicio Jesuita con Migrantes de Costa Rica. Está interesada en temas como migraciones, discriminación social, medios de comunicación, niñez y juventud, organización comunitaria, entre otros. Vamos a tener 20 minutos para cada una de las exposiciones y después les damos la palabra a ustedes para que las preguntas y las inquietudes que les hayan surgido en el transcurso de las exposiciones, las puedan hacer y se puedan hacer los comentarios y las respuestas y la interacción respectiva. Bueno, y sin más, Mónica. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, pues agradecer la invitación y muy feliz de formar parte de este espacio que me parece realmente una oportunidad muy importante para poder reflexionar sobre los temas importantes que a veces son los que les damos menos tiempo para conversar cotidianamente. Entonces, pues muchas gracias a la coordinación por la invitación. Mi intervención de hoy, pues es una intervención muy puntual que lo que quiere es plantear algunas reflexiones sobre el tema y la vinculación que hay entre las juventudes y los medios de comunicación, sobre todo en términos de los desafíos que tenemos como sociedad para promover espacios de reflexión, que no solo lleguen a la reflexión, sino que estén directamente vinculados con la acción. Tal vez como algunos puntos de partida para esta reflexión, tal vez habría que comprender los medios de comunicación como empresas, a veces es un poco difícil o nos han, digamos, presentado esta idea de que los medios de comunicación no son empresas, pero hay que visualizarlos como empresas que tienen intereses particulares y agendas sociopolíticas particulares. Pero en este sentido también hay como una tensión, hay un grupo poderoso, empresarialmente hablando, que tiene cierta agenda, pero también hay que tener en cuenta que los medios de comunicación, quien escribe, son personas como nosotros, y que en ese sentido las narrativas mediáticas como construcciones intersubjetivas y subjetivas pueden ser susceptibles de transformación, y eso pues es un punto muy relevante, ¿verdad?, porque nos hace reflexionar y nos invita también a tomar acciones concretas para cambiar un poco las narrativas mediáticas que desgraciadamente están caracterizadas por estrategias discriminatorias, sobre todo con la población joven, entre otros grupos. Y un punto de partida también importante es entender a las personas jóvenes como agentes para la denuncia, a partir de la deconstrucción de estas narrativas mediáticas. ¿Eso qué quiere decir? Pues un poco los retos que tenemos como personas jóvenes y en general toda la sociedad, para develar las contradicciones que hay en las narrativas mediáticas, también las tensiones que hay en esas narrativas mediáticas y las posibilidades de cambio, que ese me parece que es como el punto central. En este sentido, tal vez como algunos insumos más teóricos, es importante la comprensión de los medios de comunicación como constructores de las realidades que nos rodean y que estos medios de comunicación permean las identidades de las personas jóvenes, no quiere decir con eso que los medios de comunicación impongan las narrativas, sino más bien lo que se sugiere es una tensión que pone o pone en disputa, en un espacio de disputa esas narrativas mediáticas con las acciones y con las identidades de las personas jóvenes. En este sentido, vale la pena situar el campo mediático como una articulación de hechos culturales y políticos que se constituyen como un lugar de las diferencias y las luchas sociales y no sólo de intercambio simbólico. ¿Eso qué quiere decir? Pues un poco que no sólo nos quedamos en el mundo de las ideas y los discursos, sino que a través de la reflexión de los medios de comunicación y sus narrativas podemos incidir en cambios importantes en ellas. En este sentido, un poco como para sintetizar esta idea, es que las narrativas mediáticas crean y recrean categorías sobre los sujetos. ¿Qué se deben considerar? ¿En qué sentido? En el sentido relacional, es decir, que no son absolutas, sino que más bien están en un campo de disputa y que en ese sentido están mediadas por el ejercicio del poder. Y que sirven para consolidar ciertas narrativas que legitiman o deslegitiman ciertas categorías o ciertas clasificaciones sobre las personas jóvenes. Y en este sentido podemos pensar en los medios de comunicación como instrumentos de categorización. Aquí emerge una pregunta importante, que es ¿qué hacen los diferentes grupos sociales con estos instrumentos para el ejercicio del poder? Es decir, nos quedamos sólo con la crítica o hacia dónde movemos esas sensaciones, esos sentimientos, esas irritaciones que nos provocan las narraciones mediáticas. Entonces, una pregunta aquí vital es ¿cómo podemos analizar esas narrativas mediáticas como campos de disputa entre aquellas personas que clasifican y aquellas personas que son clasificadas objetos de categorización? Y otra pregunta vital es ¿cómo podemos cuestionar la legitimidad y la representación de las narrativas mediáticas como reflejo de la verdad? Y esto es fundamental porque usualmente las personas que leen o que ven la televisión, lo que piensan es que lo que dice el periodista es la verdad, es reflejo absoluto de la verdad y dejan de lado que esa realidad que están representando es una realidad selectiva y que siempre está mediatizada por ejercicios de poder y por particulares coyunturas sociopolíticas. Quiero presentarles tal vez algunas reflexiones de una investigación en la que participé hace un tiempo que se dio en el marco, perdón, en la Universidad de la Salle de Costa Rica en forma conjunta con Jorge Vázquez y Tirsa Aventura. Aquí se planteó pues la construcción de un observatorio de medios de comunicación que lo que hacía era registrar las noticias de la nación y al día, que son periódicos nacionales, en el 2010, tal vez para las personas que están más habituadas con estos medios de comunicación, al día no había sufrido en este momento pues la serie de transmutaciones que sufrió, pasó a ser de un periódico más o menos ligero sobre noticias generales a un periódico dedicado a noticias de deportes, entonces pues eso es como un elemento importante. Y producto de esta investigación pues elaboramos un libro que se denominó Miradas que marcan análisis de las narrativas y las representaciones de las personas jóvenes en la prensa. Algunas tendencias narrativas que encontramos como parte pues de esta investigación es que usualmente los sujetos jóvenes aparecen en situaciones de riesgo, en detrimento de la juventud como sujeta de acción y esto es un elemento fundamental, porque tiene que ver con la forma en que son representados los jóvenes y en situación de riesgo no sólo se imaginen como productores de riesgo, es decir como delincuentes, esas narrativas más usuales, sino también como personas víctimas de situaciones de violencia en diferentes esferas de la sociedad. Entonces en este sentido obviamente hubo pues un conglomerado de noticias que estaban en la sección de sucesos, seguido de nacionales y espectáculos y esto es muy importante porque nos habla de esos lugares donde simbólicamente nos colocan a las personas jóvenes, es decir somos pura sensación y no tenemos una incidencia directa en las realidades nacionales o bien en la sección de espectáculos, de ahí se podrán imaginar que las noticias iban pues de los reinados y de los grupos de moda. Y en este sentido también es importante pues entender estas tendencias en el sentido de estas narrativas adultocéntricas que lo que hacen es satanizar, infantilizar o idealizar a la población joven. Esto de la idealización de la población joven es interesante, porque hay muchas noticias por ejemplo que tienen que ver y que destacan el tema de los jóvenes exitosos, ¿verdad? Y estos jóvenes exitosos tienen una serie de características, generalmente son personas que han estudiado ciertas carreras, generalmente más vinculadas con el tema de las tecnologías, que triunfan internacional o nacionalmente y que son merecedores de elogios por parte de la sociedad. Quiero presentarles particularmente pues dos tendencias que encontramos en esta investigación que tienen que ver con la construcción de las personas jóvenes como monstruos, ¿verdad? Esto tiene que ver pues con cómo representamos la otredad. En este tipo de narrativas, disculpen, había un lugar o una preponderancia del Estado, pero el Estado policíaco, es decir, eran noticias donde la Fuerza Pública y el OIJ, que es el organismo de investigación judicial, tenían un lugar protagónico, mientras que quienes delinquían aparecían como los marginales, ¿verdad? Y los marginales aquí entendidos básicamente como personas migrantes internas, es decir, de zonas rurales y como personas migrantes provenientes de otro país y población particularmente afrodescendiente. Entonces, en este sentido y en estas narrativas, lo que se presenta es pues una depositación de los problemas, los malestares y los temores, que además tiene pues un trayecto histórico, ¿verdad? Esto no surge pues de repente en el 2010, sino que pues es un acumulado de representaciones que se van legitimando y se van reproduciendo a través de los medios de comunicación. El caso particular, que tal vez me parece importante como señalarlo, es de un joven, Roy Hernández, de 24 años, quien tiene en su hoja delincuencial dos homicidios, tres tentativas de homicidio, complicidad de homicidio, una participación de homicidio e intercambio de balas con las autoridades. Aquí yo me pregunto siempre, ¿cuál es la diferencia entre complicidad de homicidio y participación de homicidio? Realmente pues no hay una forma de determinar eso, lo que queda claro es que a través de esta enumeración de los supuestos delitos de la persona, se crea un evento mediático que además tiene una cobertura impresionante, ¿verdad? Es dos meses, un mes que le dan y le dan y le dan al famoso Roy, que es presentado como el delincuente más buscado en el país. Entonces les leo esta cita. Atillo y Alajuela, por aire y por tierra, el OIJ continuó ayer la cacería en contra de Roy Hernández, de 24 años, el hombre más buscado del país. El despliegue contó con más de 60 policías, entre agentes del OIJ y oficiales de la fuerza pública, que rodearon los principales barrios del sur de San José. Ahí las autoridades revisaron casas, carros e interrogaron a varios vecinos para obtener información de este temible fugitivo, a quien se le vincula con al menos seis homicidios. En este sector, conocido como aguantafilo, la policía detuvo a un sospechoso de integrar la banda delictiva comandada por Hernández. En este sentido también es importante que en estas narrativas hay una especialización de la delincuencia, ¿verdad? Son en ciertos lugares que son nombrados recurrentemente y que son simbólicamente construidos como lugares donde está depositado el mal y las situaciones que ponen en riesgo el bienestar del país en general, ¿verdad? Aquí habría que potestar a la atención a la palabra cacería, ¿verdad? O sea, simbólicamente hablando hay una despersonalización, una deshumanización de este joven quien es construido como realmente un animal, ¿verdad? Otra cita con respecto a este Roy, pues nos remite justo a eso y también nos remite pues a alguien que está fuera, digamos, como de lo social, de lo relacional. Esta cita nos dice Amigos y allegados suyos aseguraron que a diario, perdón, aseguraron a este diario que está enfermo pues posee el virus del papiloma, humano muy avanzado, agresivo. La policía dice que es muy violento y disparó cinco veces contra una mujer embarazada, esposa de un conocido. Sus allegados aseguran que Roy tiene un comportamiento bipolar. Alguien puede ser amigo suyo, pero con droga se vuelve loco y empieza a disparar. En este sentido lo que se produce pues es una patologización de Roy, ¿verdad? El tema de la violencia como parte estructural de las subjetividades y de las sociedades desaparece en estos discursos mediáticos y más bien lo que hace es personalizarse y presentarse como una enfermedad biológica o psicológica. El otro gran tema tiene que ver justamente con el otro extranjero. Un poco las narrativas sobre las personas jóvenes, migrantes, lo que hacen es una selectividad de estos sujetos. Entonces encontramos algunas migraciones que son deseables versus algunas migraciones que son indeseables. En el caso, por ejemplo, de los hombres, los hombres usualmente son representados como victimarios, ¿verdad? Y particularmente los medios de comunicación identifican a las personas nicaragüenses y las personas colombianas, que son las poblaciones migrantes más numerosas en el país. Entonces, la representación que se forma o que se presenta en los medios sobre las personas nicaragüenses o nicas, como se les llama despectivamente, circula a partir de los calificativos de delincuentes comunes, impulsividad, son poco inteligentes y además usan herramientas para perpetuar el mar, que son poco sofisticadas, ¿verdad? Esto es un elemento importante. Mientras tanto, los colombos, como también son llamados despectivamente, son representados como delincuentes y asesinos, pero a diferencia de las personas nicaragüenses, son representados con una alta organización y una inteligencia criminal que además está vinculada al sicariato y al narcotráfico. Por ejemplo, según las estadísticas del poder, en el poder de Aldía, de junio del año pasado a la fecha han asesinado a 11 colombianos en el país. El último caso ocurrió el jueves pasado en Cañada del Sur de San Sebastián, donde falleció tras recibir varios impactos Vladimir Orozco, de 39 años. Similar suerte ocurrió el 14 de mayo pasado a Alexander Portilla, de 30 años, que en falleció tras recibir un disparo en el tórax. Entonces, en este sentido, pues las narrativas lo que hacen es enumerar una serie de situaciones violentas vinculadas con esta población, que si lo llevamos como a la cotidianidad, ¿verdad? Uno está leyendo constantemente, pues estas narrativas lo que hacen es construir ahí o por lo menos situar una representación que directamente vincula a las personas migrantes con delincuencia. En el caso de las mujeres, y que esto es bien interesante, las personas jóvenes más bien son representadas en la situación de víctimas y que mueren o son violentadas en manos de sus compañeros compatriotas que además son… sí, perfecto… carentes de humanidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice, antes de morir la víctima suplicó al sospechoso que no la matara, que se acordara de un bebé de año y medio que tenían ambos, así la quería ver, le gritó el hombre que salió de entre los matorrales. Ella le dijo, no me mate, no me mate, acuérdese de nuestro bebé. Tal vez como para ir cerrando, algunos desafíos que a mí me parece que son fundamentales, tienen que ver con el tema de cómo podemos generar espacios de reflexión crítica entre personas jóvenes que contesten, deconstruyen y generen narrativas, otras que rompan con las visiones estereotipadas sobre la población joven y en general con otras poblaciones u otros grupos etarios. El otro gran reto o desafío es cómo promover un análisis de narrativas de la mano de un análisis de audiencias que permita identificar las formas en que las personas se apropian de las narrativas, esto con el fin de construir estrategias de contestación a las narrativas, esta es una reflexión que de hecho se la debo a un compañero de mesa que ya está pero no se ha incorporado, Carlos Sandoval y que es un elemento fundamental, a veces hablamos sólo de las narrativas mediáticas pero no indagamos cómo la gente se apropia de esas narrativas y cómo pueden contestar también a ellas. La otra es la generación de espacios de incidencia política que creen posibilidades de diálogo sobre estas construcciones mediáticas para deconstruir a las narrativas como reflejo de la realidad y la otra es cómo incidir en la formación también de profesionales en comunicación colectiva, verdad, porque por ahí pues tenemos un reto fundamental de cómo podemos ir cambiando aunque sea a pasito de hormiga, pues estas prácticas que realmente son nefastas y que tienen una implicación en la vida de las personas pues muy importante. Muchas gracias a Mónica, por favor Carlos Sandoval, bienvenido. Bueno, vamos a presentar a don Carlos Sandoval que es nuestro siguiente panelista, él es doctor en estudios culturales por la Universidad de Birmingham de Inglaterra en el año 2000, tiene una maestría en comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente en México del año 93, año en que obtuvo el premio a la mejor tesis de maestría otorgado por el Consejo Nacional para la Enseñanza de la Investigación de las Ciencias de la Comunicación de México y es licenciado en comunicación por la Universidad de Costa Rica en el año 1986. Actualmente se desempeña como profesor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y es también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Al mismo tiempo es director del Anuario de Estudios Centroamericanos y hace algunos años trabajó en el proyecto avanzado de derechos de las mujeres migrantes en América Latina y el Caribe. Bueno, don Carlos, bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Disculpen por la tardía, pero el tránsito me jugó una mala pasada. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Me da mucho gusto compartir algunas reflexiones sobre la condición juvenil o la condición joven en el contexto migratorio. He de decir que yo no sigo sistemáticamente el tema de juventud, de manera que voy a hablar más desde la experiencia de investigación de inmigraciones y me acercaré al tema de juventud. Y además le decía a Mario y a los compañeros organizadores y compañeras que además cada vez, de manera evidente, soy menos joven, de manera que, digamos, la distancia temática se profundiza, en este caso habría que decir que todos los días. Entonces, eso tal vez me da una cierta perspectiva de distanciamiento, pero también me aleja de lo sustantivo. Entonces, ustedes podrán comprender. Ya ustedes ven el problema generacional. Sí, si quieren la gente, muchas gracias. Son de esas cosas que ya a cierta cuestan un montón. Bueno, yo me voy a ubicar más que en el contexto costarricense, en el contexto centroamericano y voy a apuntar algunas reflexiones más bien generales sobre la región, que tienen la dificultad que entonces van a ser muy poco específicas, pero que de alguna manera procuran pensar más regionalmente. Una primera cosa que a mí me gustaría decir es que, si no en estricto sentido, sí, de manera aproximada estamos a 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz. Primero en El Salvador, el año entrante se cumplen los 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala y podría ser una ocasión para pensar dónde estamos como región o dónde está Centroamérica o qué relación podríamos establecer entre las promesas de los Acuerdos de Paz y las realidades de nuestros países 20 años después. Quizás lo que es fundamental, me parece a mí, 20 años después, es que si bien es cierto se llega a una salida civil de los conflictos armados, ciertamente las élites siguen teniendo un gran poder en Centroamérica, en los distintos países y con distintas variantes, uno podría decir que las élites siguen teniendo un papel predominante en nuestra región. Tal vez el ejemplo más relevante por la magnitud del caso, por ejemplo, la forma en que las élites locales se transnacionalizan en los últimos años, particularmente las élites vinculadas al capital financiero. Prácticamente todos los bancos privados centroamericanos o de capital centroamericano fueron vendidos y no sé cuántas personas de acá no son costarricenses, pero cuando conversamos informalmente que aún en las universidades privadas no depositan el salario en un banco estatal, los colegas que no son costarricenses pues se asombran de que los bancos públicos en Costa Rica son los principales en una región donde eso prácticamente dejó de existir. Lo otro que queda fundamental prácticamente en toda la región es el tema de la inseguridad, frente a la cual las respuestas policiacas y militares son predominantes y de eso desdichadamente hay muy diversos ejemplos y no voy a ahondar en mayor cosa. Una otra característica me parece a mí muy importante, que sin duda es el contexto en el cual los y las jóvenes afrontan sus expectativas de vida en estos años en Centroamérica es las dinámicas extractivistas que procuran apropiarse de bienes comunes y los agronegocios. En Costa Rica tenemos un caso muy conocido que llamamos el caso de Crucitas, pero si uno va a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, a Nicaragua, va a encontrar que el extractivismo es un rasgo de la región. Y por último, pero no menos importante, y los casos recientes de Guatemala y Honduras así lo manifiestan, la corrupción prácticamente es otro rasgo que se ha generalizado en la región. Incluso podríamos decir que en este momento hay casos enormemente relevantes en todos los países. El expresidente de Panamá tiene un proceso judicial abierto, el expresidente Flores de El Salvador, si no ha sido juzgado, también tiene por lo menos una causa penal abierta, hubo manifestaciones para que el presidente Otto Pérez Molina renunciase antes del final de su periodo, de manera que algo que es sorprendente es esa generalización de la corrupción como un rasgo aún más presente que antes en la región. Y claro que eso pues abre una gran pregunta en términos de, digamos que uno podría decirse, bueno, ¿y por qué yo voy a actuar de acuerdo a la ley si los que tienen más poder de decisión no lo hacen? Es decir, que se abre una gran pregunta sobre los procesos de socialización moral en Centroamérica. Algunas otras características de conjunto. Yo diría que, y eso es una expresión que le escuché a una persona, a un colega salvadoreño, que los tiempos de las guerras, sobre todo motivadas por conflictos de orden político, han dejado su lugar a lo que escuché yo y me llamó la atención la expresión manifestaciones de guerra social. Es decir, ya ahora no nos enfrentamos por convicciones o proyectos políticos distintos, nos enfrentamos, digamos, de una manera más generalizada y quizá esa conflictividad social que vivimos más en los países del norte de Centroamérica, pero también en Nicaragua y en Costa Rica, está caracterizada también por una mayor presencia de sustancias ilícitas que requieren cruzar el territorio centroamericano para procurar llegar a México. Todos sin duda hemos escuchado de la célebre noticia de la fuga del Chapo Guzmán, ¿verdad? Y alguien decía, bueno, y es importante anotar, por ejemplo, que en el caso de Costa Rica ha habido ya varias detenciones de personas del cartel de Sinaloa que en el contexto del debilitamiento de los carteles en Colombia, bajan hasta Centroamérica y hasta Colombia a recoger sustancias, algunas incluso sintéticas, que le agrega una mayor complejidad al tema procedente de Colombia. Otro elemento, diría yo, que es muy importante para entender la Centroamérica de hoy y los escenarios en donde las personas jóvenes viven y conviven, es la presencia de armas. Hay ya muchos estudios que dicen que la probabilidad de que la violencia se incremente aumenta conforme haya más armas y ese es un rasgo en Centroamérica, sin duda. Y tal vez yo terminaría cerrando esta parte más como contextual diciendo que quizá el elemento como de conjunto de esto es que en general las personas jóvenes son las víctimas y los victimarios de estos escenarios y más aún los varones. La prevalencia de muchachos jóvenes sea en el bando de quienes son víctimas o de quienes son victimarios es enorme y las estadísticas en distintos países así lo confirman. Ahora yo quisiera repetir algo que seguro muchos y muchas hemos leído alguna vez, que es una frase célebre de Pierre Bourdieu, que dice que la juventud no es más que una palabra. Y dice Bourdieu, y me parece que es importante recordarlo en este contexto, de que sólo con un abuso tremendo de lenguaje se puede colocar bajo un mismo concepto universos sociales que no tienen nada en común, es decir, que la discusión de la categoría de juventud o de las personas jóvenes siempre acarrea la enorme disyuntiva, digamos, analítica, conceptual, de cómo reconocer que al mismo tiempo que hay un tiempo biológico, ese tiempo biológico transcurre en tiempos sociales muy heterogéneos y que sería inexacto decir que la realidad de los jóvenes es esta o la otra, sea si hablamos de Costa Rica o de cualquier otro país centroamericano o si hablamos de la región. Es decir, a mí me parece que pasados los años, Bourdieu sí que tiene razón en el sentido de que se requiere, digamos, mayor espesor analítico para hablar de juventud. Y decir, y estoy seguro que ustedes así lo conciben, de que en ese rango etario hay distintas trayectorias vitales y que sería inexacto y además improcedente intentar generalizarlas. Quizás lo que yo diría es que, volviendo sobre esa referencia, ya ahora no tanto de contexto, sino más bien, si quiere conceptual, a partir de lo que dice Bourdieu, tal vez decir que los y las jóvenes viven de manera diversa las relaciones entre aspiraciones y posibilidades reales. Y que en el caso de Centroamérica, a riesgo de ser muy esquemático y muy simplista, yo diría que hay como tres, al menos tres grandes categorías sociales en las cuales uno puede ver la forma en que se expresa esa expresión, digamos, persona joven o juventud o jóvenes. Una me parece a mí, de la que conocemos muy poco, son los muchachos y muchachas que son miembros de nuestras élites o de las élites de la región, que en general, me parece a mí que a diferencia de la generación de sus padres, ellos y ellas se han transnacionalizado mucho más que generaciones anteriores, son muchachos y muchachas que a veces hacen su secundaria o, como se dice en esa jerga, su high school fuera de Centroamérica, que tienen una relación muy externa con la región, quizá la relación más práctica es que sus negocios en parte están acá, pero también hay que decir que en parte ya no están acá, que sin duda hacen toda su universidad fuera de la región y que su condición de centroamericanos, pues, se las trae, es decir, no son, son y no son. Son un grupo muy pequeño, pero a mí me parece que también es un grupo muy importante, porque finalmente son los que heredan negocios, empresas, los que toman decisiones, sin que uno lo sepa, son quienes posiblemente no les interesa mucho cargos políticos, no les interesa mucho aparecer en los medios de comunicación, pero gente que tiene, digamos, tal vez no necesariamente poder formal, pero sí mucho poder real. Bueno, hay otra categoría, diría yo, que también es muy interesante, sobre la cual quizá conocemos más, que son como los sectores de capas medias más prominentes, por ejemplo, en Costa Rica que en otros países de Centroamérica, que muy a menudo hacen su vida de juventud en algún vínculo con las universidades, que tienen muchas interrogantes sobre cómo encontrar aspiraciones y posibilidades, que tienen una gran diversidad de recursos expresivos, que posiblemente a muchos de ellos les interesa mucho temas estéticos, que se encuentran en la música, que se encuentran sin duda en los nuevos medios, llamados redes sociales, etcétera, y que de alguna manera marcan sensibilidades en términos de agendas, prioridades, expectativas, etcétera. Y finalmente, yo diría, hay un sector, a riesgo de ser, como decía, demasiado simplista, que son un enorme contingente de personas jóvenes que viven cerca o materialmente experimentan la experiencia de la exclusión social. Algunos de estos, de este tercer grupo, usualmente en algún momento de sus vidas toman la decisión de salir de sus países, sea porque no encuentran empleo, sea porque su vida peligra, sea porque viven una muy singular combinación entre miedos y expectativas. En general, en esas pequeñas maletines o pequeños albeques con los que viajan muchísimos jóvenes centroamericanos a través de México, se acomodan miedos e ilusiones, a veces pesan más los miedos, a veces pesan más las ilusiones, a veces se nos preguntan, bueno, usted sabe que propiamente en la frontera hay un río y usted va a tener que cruzar el río, algunos no tenían idea de que tenía que cruzar un río y si pasan en estos meses el río va a estar, el agua va a estar tibia, si pasan hacia final de año, el agua va a estar frísima, más o menos llegando a cero grados y podrán venir de ciudades como San Pedro, Sula, Tegucigalpa, El Progreso, u otras ciudades donde las temperaturas usualmente superan los 30 grados, es decir, van a experimentar ya como en sus propios cuerpos, en la dimensión más vital, una disminución de 30 grados centígrados y además van a tener que pasar el agua a cero grados, lo cual posiblemente vaya a ser su primera vez de meterse en un río tan frío. Es decir, que el universo de esa categoría joven, me parece a mí que es muy diverso en Centroamérica y que en buena hora que en este tipo de espacios podamos pensar cómo además se relacionan esas categorías, porque finalmente estas categorías y otras posibles, porque esto es demasiado simplista, no existen aisladamente, existen en relación. Ahora, tal vez sobre el tercer grupo, sobre el sector del tercer grupo que, cuatro, que deciden irse, yo diría que en general mi experiencia visitando algunos tramos de la ruta migratoria es que en general las personas que salen de Centroamérica son jóvenes, es muy poca la gente que supera los 40 o los 50 años, la procedencia rural ha crecido. Para muchos, salir del país es también la primera vez en que se vive en una ciudad, porque muchos tienen extensión rural. a mí me da la impresión sin que yo conozca estadísticas confiables sobre las personas que están moviéndose, porque además es muy difícil tener datos cuantitativos. Hay encuestas que se hacen en la entrada y en la salida de México, pero digamos que se aproximan muy tangencialmente, la mayoría son hombres, para las mujeres es muchísimo más arriesgado, los miedos y las expectativas ya los dije. Y claro, a mí me parece que es muy interesante interrogarnos sobre la noción de futuro, que es una noción que sostiene mucho las ideas de proyecto de vida, la posibilidad de estudiar, la posibilidad de prepararse. Unos muchachos hondureños me dijeron en una ciudad que se llama Coatzacoalcos, en Veracruz, me decían, bueno, si nos van a matar allá, que nos maten acá. Es decir, que la idea de tener futuro es una idea que en realidad se presume que es universal, pero que en realidad es una construcción típica de un sector pequeño de esa categoría general llamada juventud. Y al final copio una expresión que me contó por WhatsApp un muchacho costarricense que recién dejó la secundaria y ustedes verán su, además, lo que dice y su ortografía, ¿verdad? Ahí buscando algo que hacer, sacar un curso o algo, yo quería sacar un curso de cortar pelo, pero mi mano puede pagarlo, pero ahí voy a ver qué hago. Dicho en el castellano, el WhatsApp, un nuevo castellano, ustedes pueden ver, digamos, la dificultad para imaginar el futuro. Algo muy rápido, porque ya me quedarán dos minutos, sobre lo cual en Centroamérica se ha discutido mucho qué es la experiencia de quienes retornan o son deportados o deportadas. es algo que para quienes somos costarricenses es lejano, ¿verdad? Pero si uno va a El Salvador o a Honduras o Guatemala se dará cuenta que todos los días llegan autobuses o llegan vuelos de personas y que por una u otra razón no pudieron quedarse, ya sea en México o en los Estados Unidos. hay elementos muy arraigados de frustración, a veces de vergüenza, ¿verdad? De no haber alcanzado aquello que se pretendía o que se aspiraba. También hay un proceso de criminalización, ¿verdad? Es decir, asumir que todos los deportados o deportados están implicados en la violencia y sin duda la vivencia subjetiva de esa exclusión requiere de mayor análisis. Hay literatura muy interesante en El Salvador, sobre todo en Guatemala, sobre esto, sobre la experiencia de ser retornado y deportado y no voy a detallar mucho porque ya ahora sí voy a encontrar el tiempo. Algo que a mí me parece muy interesante en esta combinación de experiencia migratoria y personas jóvenes es que hay una enorme riqueza de formas expresivas a través de las cuales la segunda generación de inmigrantes, es decir, quienes nacieron en el país de llegada o quienes viajaron muy chiquitillos con sus familias han venido elaborando sea en la música, sea en el cine, sea en general en el audiovisual, en materiales de redes sociales, que es, digamos, que da, permite o da para pensar de que al mismo tiempo que hay una experiencia de exclusión, hay un enorme potencial expresivo y contestatario en esta expresión de esta segunda generación de personas que han dejado el país, que han dejado las manifestaciones son diversas, yo voy a poner una pero no me encontré ninguna que no pasara de cinco minutos y entonces si ponía media hora me voy a sacar tarjeta roja, entonces, por eso la filmina quedó incompleta. algunas preguntas pendientes para terminar. A mí me parece que en la relación migración, juventud, hay una, me parece a mí que hay una pregunta de fondo y es si en la región tenemos o no condiciones para crear capacidades y oportunidades en un contexto caracterizado por procesos de acumulación que literalmente acumula mucho y distribuye muy poco, es decir, es posible crear inclusión en un contexto de acumulación tan excluyente, no sé, a mí me parece que ahí hay una pregunta, no sé, yo quisiera ser optimista, a mí me da la sensación en este año 2015 que se cumplen los 15 años de los objetivos de desarrollo del milenio en Naciones Unidas que se van de 2000 a 2015 que el escenario no es muy alagüeño. Podemos ver por ejemplo los objetivos y qué países han cumplido más o menos pero en términos generales yo diría que ahí tenemos una pregunta de fondo. a nivel más ideológico creo que una dificultad muy fregada es que deposita las posibilidades de éxito en el individuo, es decir, que se ha individualizado la responsabilidad acerca de cómo construir futuro, cómo construir posibilidades, aspiración. De alguna manera la retirada del Estado no ha sido solo en términos materiales, de políticas sociales, sino también había una retirada ideológica y una individuación de las responsabilidades frente a los puntos de vista que dirían que la construcción de aspiraciones y oportunidades debería ser una responsabilidad de la sociedad y no exclusivamente una responsabilidad de los individuos. Y una última cosa que me da la sensación a mí, como decía al inicio, cada vez menos joven, es que muchos de los malestares de las personas jóvenes no necesariamente se expresan en las formas instituidas de la política. Es decir, hay muchos malestares que quedan por fuera que no se recogen y que quedan como en una cierta zona gris muy a menudo mejor dichas en la música que en la política formal. Y tal vez una última cosa, nada más como un recordatorio que me parece que es importante porque se acerca un centenario de los más importantes en términos de la, digamos, de los temas de juventud, un centenario que además ocurrió mucho antes que la categoría de juventud se convirtiera en una categoría para pensar en la ciencia social y me refiero a la reforma de Córdoba que transformó la vida de las universidades en América Latina que posiblemente sea uno de los ejemplos más relevantes de las movilizaciones de las personas jóvenes de entonces en torno a lo que eran sus demandas. El centenario de la reforma de Córdoba se cumplirá en el año 2018 y nada más lo anoto porque me parece que es importante tenerlo en cuenta e irlo colocando en la agenda las discusiones de pensar bueno dónde estamos respecto de una fecha que sí es efectivamente emblemática que cambió una de las instituciones de referencia para las personas jóvenes me refiero a las universidades la reforma de Córdoba modificó digamos la estructura de las universidades creó una tradición latinoamericana sobre cómo organizar las universidades y nos aproximamos a ese centenario y yo pienso que tal vez en términos más generales puede ser una ocasión ese centenario para pensar qué hemos hecho qué deberíamos hacer qué se ha quedado pospuesto etcétera etcétera bueno ya me pasé los cuatro minutos de manera que con esto termino y les agradezco muchísimo muchas gracias a Carlos Sandoval vamos a escuchar ahora a Mario Zúñiga el antropólogo ya conocido hola otra vez dos cositas primero agradecerles a Carlos y a Mónica sus reflexiones y no sé si ustedes lo notaron pero hubo una serie de coincidencias con lo que hablamos en la mañana que yo creo que nos hacen confirmar algunas cosas nos ayudan a confirmar algunas reflexiones creo que nos pusimos de acuerdo sin ponernos de acuerdo y creo que logramos ahí como redondear varias ideas que en la mañana pudimos trabajar poco el caso de los medios de comunicación que lo mencionamos al pasar apenas y ahora Mónica logró profundizar bastante esta temática para el caso costarricense y el tema de la migración que es ciertamente un tema muy significativo para la región y que digamos dentro de los fenómenos que nos afectan actualmente es tal vez uno de los tres o cuatro fundamentales eso para empezar lo otro y continuando un poco con las discusiones que veníamos haciendo y en esta consonancia yo si quería entrarle a un concepto que hablamos también que resonó un poco y quería como explicarlo un poquito más que era el de historicidad lo mencionamos en la mañana un poco al pasar vi que llamó la atención y me gustó mucho que llamara la atención porque es un concepto muy raro pero algo podemos elaborar al respecto de eso historicidad es un concepto bonito a mí me gusta mucho yo lo encontré postulado en un texto de un señor llamado Walter Benjamin que escribió en los años en la década del 20 y el 30 en realidad del principio del siglo 20 hasta la entrada de la década del 40 que es un teórico alemán que trabajó muchos temas de estética pero que tiene un textito que se llama sobre el concepto de historia ahí se lo mandé a Andrea para que se los pase a todos hay una versión de web que se puede descargar gratuitamente es un textito de unas 20 páginas se los recomiendo es un texto muy interesante sobre cómo diferenciar sobre cómo posicionarse frente a los fenómenos históricos que es un poco el ejercicio que se está haciendo acá y lo que hemos tratado de promover la condición de juventud es una condición que se vive históricamente Carlos fue bastante claro esta vivencia histórica es una vivencia histórica en sociedad y eso quiere decir que no todos vivimos la misma juventud por decirlo de alguna forma y eso no es nada más un postulado para entender diversidad de expresiones juveniles sino para entender desigualdad en nuestras sociedades Walter Benjamin hacía referencia al tema de la historicidad tirando la iniciativa analítica de que el punto de partida de todo fenómeno social sea su raíz histórica digámoslo así entonces no es no es una posición a favor de la historia académica como disciplina si no es una posición acerca de que somos seres humanos con historia es decir lo que corresponde es entendernos en nuestra complejidad desde el punto de vista del momento histórico en el que estamos ubicados y no necesaria y esa historicidad no debe divorciarse del análisis cuál es el problema que ocurre de vuelta cuando el análisis se parte no desde categorías históricas sino desde ideas despegadas de la historia como cuando decimos ¿verdad? este cuando utilizamos de manera antojadiza el concepto de juventud o de manera homogenizante ¿verdad? en la mañana criticábamos esa tendencia a utilizar juventud de manera homogenizante más explicativa opina así porque es joven eso es deshistorizante no estamos entendiendo la persona que tenemos enfrente o el grupo de personas que tenemos enfrente hacen esa manifestación porque son jóvenes no entienden en realidad qué está pasando no se dedican a entender la problemática que tienen enfrente ¿verdad? sino la explican con esta deshistorización de lo que ocurre pues por ahí valga la mención a Walter Benjamin que siempre es bonito mencionarlo y pues ahí tendrán un ratito saquen un ratito para leer ese texto que es rebuscado hay que profundizarlo no es un texto fácil de leer pero es un texto interesante y da muchas posibilidades de comprensión de esa condición humana en su carácter histórico y para seguir con este tema bueno ¿cuáles son los determinantes que hemos ido viendo que salen sobre la historicidad de lo juvenil en la Centroamérica contemporánea? si queremos entrarle desde el punto de vista historicista ¿qué quiere decir esto? para ahora ya se han hablado de estos dos elementos tan importantes que traen a colación el tema de la migración y el tema de los medios de comunicación y conviene hacer un panorama de las cosas que han ido saliendo en nuestro diálogo en nuestra conversación y que complementan estas ideas yo creo que la historicidad esa raíz histórica del problema de lo juvenil en la actualidad en Centroamérica pasa por diferentes fenómenos que ya hemos comenzado a discutir por fortuna uno es el tema de la desigualdad ahí tiene que estar diría yo de primer lugar en la lista porque definitivamente marca el proceso social que estamos viviendo en la actualidad en cifras es un problema creciente ¿verdad? pero las manifestaciones culturales y sociales que acarrea son evidentes una que hablábamos y que es muy importante cada vez más los sectores sociales que están a un lado y al otro del espectro de la desigualdad se separan cada vez se hacen más ajenos y cada vez es más difícil que dialoguen entre ellos cada vez parecen más bandos y menos sectores sociales ¿verdad? o como decirlo cada vez parecen dos bandos en conflicto y menos dos sectores que podrían dialogar y eso es digamos una aproximación cultural a un tema que es económico digámoslo así o de política o que tiene que ver con la política económica que se ha aplicado en la región el problema de la desigualdad a los niveles en los que ha llegado ¿verdad? y al al momento donde se ha descontrolado en la actualidad tiene que ver con una acumulación de desigualdad en la región y esto en Centroamérica quiere decir o debemos verlo conectado con otro fenómeno se mencionó hace un momento para el caso de nosotros en nuestras sociedades tenemos la crisis de los años 80 ¿verdad? que es una crisis política pero también es una crisis económica una cosa se divorcia de la otra en tres de los países se traduce como un conflicto militar en dos de ellos como una guerra civil en uno como una intervención militar ¿verdad? y esa esa expresión de conflicto tiene un un límite en los acuerdos de paz ¿verdad? en concreto los acuerdos de paz del 92 y el 96 y en las elecciones en Nicaragua de 1990 ahí es donde los gringos deciden salir este o dejar de apoyar la iniciativa de la contra ese momento ese pacto social que fue un pacto político no se convirtió necesariamente en un pacto de redistribución de los recursos tal vez hubo redistribución del poder político los actores beligerantes el FMLN la URNG entran al escenario electoral pero eso en digamos en la democracia formal no se tradujo en términos económicos en una política de redistribución de los recursos económicos y pasamos de una década los años 80 de conflicto social a una década de crecimiento de la desigualdad visto desde ahora es un momento de acumulación o sea ahora estamos viviendo un momento de acumulación de 30 años de crisis el pacto de los años 90 no necesariamente se convirtió no necesariamente se convirtió en un ejercicio de redistribución de recursos y eso ha repercutido en este fenómeno de la desigualdad el protagonismo de las personas jóvenes lo hemos visto en las exposiciones y lo vimos en la mañana es evidente en esto es decir los actores sociales como decía Carlos como víctimas o como victimarios aquí están presentes por todas partes en la migración en las pandillas incluso en los sectores militares ese es un tema un segundo tema que creo nos ha tenido pensando bastante y que la coyuntura de la región nos invita por decirlo de alguna forma a pensarlo es el tema de la corrupción la crisis en el Instituto de Seguridad Social Hondureño la crisis en general por las redes de corrupción en el Estado guatemalteco en el gobierno guatemalteco el tema de la línea la corrupción en el Instituto guatemalteco de Seguridad Social es decir estos grandes temas que se han convertido en movimientos de ciudadanización también teniendo como protagonistas sectores universitarios que llama la atención jóvenes también ¿verdad? nos llama a pensar no sólo digamos en el momento coyuntural la corrupción como una expresión de este momento histórico sino las dificultades de nuestros estados para superar esta problemática de la corrupción es decir la tendencia a una y otra vez organizarse a través de redes de corrupción en la en la política esto tiene mucho que ver con las incapacidades de los estados de conceder garantías a sus ciudadanos y no extraña por eso que los movimientos sociales que reaccionan que reaccionan de manera este espontánea los indignados en Tegucigalpa las manifestaciones en pro de la salida de Otto Pérez Molina en Guatemala reaccionan como movimientos de como peticiones de ciudadanización ¿verdad? que también eso hace eco de un reclamo que es histórico que viene detrás ¿verdad? hay una dificultad de ciudadanización un tercer elemento que marca la historicidad de los juveniles es este tema de la violencia que es muy importante en muchos frentes tanto estos grupos los grupos de pandillas ¿verdad? que se vuelven protagonistas en la región que motivan políticas de criminalización que se vuelven excusa de toda la criminalidad existente en los países por un lado y por otro lado los sectores a lo interno de los estados que aprovechan el contexto de criminalización para aumentar las iniciativas represivas ¿verdad? y la presencia de los militares en la administración del estado el caso salvadoreño en este momento es paradigmático al respecto por un lado está la tensión creciente entre pandillas y por otro lado una élite militar cada vez más empoderada por este fenómeno ¿verdad? y dando a la opinión pública lo que la opinión pública solicita ¿verdad? todo este tema de solicitar sangre yo quiero que se imponga el orden yo quiero que se imponga la ley y la élite militar cumpliendo ese papel creo que esto es determinante la militarización de la policía hondureña también habla al respecto las denuncias de los manifestantes guatemaltecos sobre persecuciones intimidaciones de los manifestantes también habla al respecto y un fenómeno que tristemente célebre y que ha resurgido especialmente desde que el problema de las pandillas comenzó a ser cada vez más acuciante es el tema de los llamados escuadrones de la muerte o que tiene un nombre bastante más macabro que es el de escuadrones de limpieza social una alternativa una constante histórica ¿verdad? de estados que recurren al tema de la de los grupos irregulares para entre comillas resolver problemáticas sociales eliminando a los o criminalizando a los agentes del desorden último elemento de la historicidad de los juveniles en Centroamérica el tema de la migración está presente claramente en la región tiene digamos de una u otra forma en los diferentes países de la región podemos hablar de la migración tanto de la gente que se va como de la gente que llega a los países ¿verdad? yo creo que la exposición de Carlos en esto fue ya bastante clara y nos plantea problemas interesantes acerca de estas personas que deciden moverse voy a plantear un último elemento que a mí me parece interesante y es que si bien hay una crisis continuada en la región y un proceso de precarización en muchos sentidos hay marcadamente dos generaciones que conviven o sea dos expresiones de los juveniles que conviven en la actualidad y es la generación de jóvenes que peleó guerras civiles en los años 80 que se organizó como guerrillero guerrillera en los años 80 ¿verdad? que hizo un gran esfuerzo porque cambiara el mundo social para que las estructuras que generaban la desigualdad social cambiara con una generación que vino después de los acuerdos de paz para quienes estos ecos ¿verdad? de la ¿cómo es que se llama? de la manifestación la protesta social y la organización guerrillera le son ajenos ¿verdad? y que ha interpretado completamente diferente los conflictos de la región de forma significativa estas generaciones están juntas en la historia literalmente en algunos casos unos son los papás y otros son los hijos ¿verdad? y tienen experiencias de juventud radicalmente diferentes separadas los unos de los otros estaba leyendo un libro de Eric Hobsbawm ese que se llama historia del siglo 20 y él habla ahí menciona en otros casos del abismo generacional ¿verdad? ¿cómo entender cómo explicar cómo adentrarse ¿verdad? en una región donde tenemos procesos de precarización continuados pero al mismo tiempo experiencias generacionales radicalmente distintas hay un reto de cómo pensar esto hay un reto de cómo entrarle a esto y por supuesto que hay un reto de cómo comprender cómo esto nuevamente nos constituye ¿verdad? nos constituye históricamente ¿qué quiere decir? ¿cómo entenderlo? ¿cómo interpretarlo? yo no lo he trabajado suficiente como para señalo como algo interesante que me llama mucho la atención yo no lo he trabajado lo suficiente como para dar respuestas todavía pero sí me parece que es de las claves que llaman poderosamente la atención es decir en términos a ver para ponerle una pregunta muy coloquial ¿cómo fue que una generación de padres guerrilleros no tuvo hijos guerrilleros? hay un digamos un universo de preguntas que a mí me llama mucho la atención ahí y me parece está conectado y me parece está conectado con esta serie de con la forma en la cual estamos enfrentando esta serie de problemáticas que marcan nuestra historicidad el problema de la desigualdad el problema del estado débil o corrupto a lo interno el problema de la violencia el problema de la migración todos nos lanzan retos creo que muy interesantes en la mañana aparecieron algunas iniciativas que comenzaron a asomarse de ideas de intervención de acción social de política social que podían comenzar a explorarse y todo este contexto que es un contexto difícil decíamos un contexto que a veces nos lanza retos duros y problemáticos también puede interpretarse como un momento en el cual se retomen las ideas la esperanza de que las cosas pueden ser mejores creo que desde Guatemala y desde Honduras ciertamente nos están mandando un mensaje realmente retador y positivo en el sentido de que en espacios donde la vida social se ha precarizado tremendamente hay gente haciendo esfuerzos importantes para recuperar esa dignidad perdida y para reclamar lo que le corresponde como ciudadano o ciudadana yo creo que desde ahí es un buen momento y uno movimientos que nos lanzan inspiraciones interesantes para entender esta condición de lo juvenil en la Centroamérica contemporánea muchas gracias bueno muy interesantes las tres intervenciones yo personalmente aprendí bastante también ahora bueno ustedes no sé si tienen comentarios alguna pregunta alguna idea se me ayuda con el micrófono quien levantó la mano por acá aquí también hay allá buenas tardes me gustaría hacer una pregunta con respecto a la primera exposición porque me interesa mucho el tema como comunicador entiendo el punto de los estereotipos tanto a nivel conceptual como en la vida real porque también recuerdo he hecho trabajo voluntario en Acarpio y muchos chicos y adolescentes allá dicen es que cuando yo digo que soy de Acarpio afuera me trae problemas porque si yo voy a otro lugar a buscar empleo y digo yo soy de Acarpio le trae problemas porque se sienten discriminados no me van a contratar fin de cosas verdad sin embargo desde el punto de vista de la comunicación me pregunto cuál es la propuesta porque si bien vimos en el primer ejemplo que realmente hablar de cacería bueno no es la mejor palabra que haya podido usar el periodista pero siendo sincero en las otras lecturas a pesar de que lo hice un poco rápido porque iba a la filmina rápido tampoco vi como estereotipo sino que qué pasa cuando el crimen el delito lo que sea la situación el fenómeno realmente lo cometió un nicaragüense un colombiano x o yo y hablábamos también en la mañana que no podemos ocultar las cosas las manifestaciones más bien si sucedió algo así fueron extranjeros fueron otro grupo fueron jóvenes hay que revelarlo porque es la realidad y conociendo la realidad es que trabajamos entonces cuál es la propuesta o cómo se podría trabajar el tema desde que ok estamos presentando la problemática la realidad tal cual es sin apoyar o incentivar esos estereotipos que hay ¿verdad? gracias hacemos una ronda bueno buenas tardes muchas gracias a los maestros y maestras que nos han ilustrado este momento bueno yo más que todo un comentario para las tres exposiciones me he puesto a pensar en este tema de cuando el maestro Carlos hablaba del del miedo en el tema de migración yo creo que el miedo es el principal factor que influye en este mega tema que tenemos llamado migración o bendito sueño americano que nuestros jóvenes Dios mío ese es un tema que cada vez que hablan yo me pongo consternado porque nuestra familia yo creo que cada hondureño tenemos un familiar por lo menos un amigo que ha pasado por ese ese transecto tan peligroso que es el sueño americano en la búsqueda de esos mejores horizontes de esa búsqueda de una mejor calidad de vida entonces la pregunta que me hago es que estamos haciendo nosotros para disminuir este problema más que todo es un tema reflexivo que hacemos desde nuestros medios tenemos que hacer algo desde donde estemos tenemos que generar un cambio buscar la forma como ayudar yo siempre he dicho la educación es uno de los medios y de los mejores medios para disminuir esta grande brecha de desigualdad estos grandes retos que tenemos como ser humano también hay una frase que me gusta mucho que cito según el Papa Francisco en esta última encíclica que ha hablado del tema latinoamericano él siempre dice el continente más rico uno de los continentes más ricos y más cristianos es el continente americano pero lamentablemente es el continente más desigual del mundo yo creo que estos temas también pasan por solidaridad humana desde el primer día que estamos en este taller siempre he estado percibiendo y está haciendo mi síntesis de que todos los temas vamos a terminar comenzamos y terminamos en desigualdad humana todos los problemas sociales están marcados por esa gran brecha que existe de los que tienen de mucho y los que tenemos muy poco los muchos que tenemos poco también hay algo que me interesa cuando hablaba el maestro ¿cuál es el nombre Mario? Mario, perdón de la historia de la historia disculpa que hablaba de este tema de los temas de historia de cómo conocer el pasado hay una frase que siempre me ha interesado que dice aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla lo decía Napoleón Bonaparte muy interesante muchas gracias por ponernos en contexto todavía este contexto centroamericano latinoamericano que tenemos gracias buenas tardes mi pregunta es para Mónica Brenes va con relación a lo que mencionaba el compañero sobre cómo se pueden construir nuevas estrategias de narrativas mediáticas a raíz de que se comienza a criminalizar muchas veces la participación de jóvenes en varios espacios como uno entre ellos es la lucha por el presupuesto en educación verdad que muchas veces se criminaliza la protesta estudiantil de que nos estigmatizan de que somos chancletudos vagabundos me explico y eso tiende a calar muchas veces en los medios de comunicación que generan más impacto a nivel nacional como son canal 6 canal 7 y los diarios del grupo nación y la extra desgraciadamente usted puede ir a una comunidad lejana y de repente poder exponer algo una antena y lo único que le sale es la señal del 6 y la del 7 lo que hacen es desinformar totalmente y ahorita es curioso porque estaba viendo ahí en la puerta que dice yo ya firmé la ley la ley de radio y televisión digamos con ver esa construcción de nuevos medios alternativos que puedan generar esa parte de nuevas narrativas mediáticas y de construir esas esos estereotipos hacia muchos de los jóvenes una última pregunta levanto la mano primero buenas para vamos a ver son más bien para Mónica hablábamos de de cómo los medios así narraciones mediáticas a veces terribles a mí me surge una duda cómo y esto más tal vez usted nos pueda ayudar cómo hacer para que para deconstruir o hacer que las personas puedan desapegarse de estas narraciones y puedan romper o sea nosotros como agentes de cambio como personas de la cotidianidad cómo hacemos para ayudar a nuestro entorno a romper con esto luego para ver no pues eso eso es prácticamente muchas gracias bueno mi pregunta va más que nada como para Mónica pero me gustaría también escuchar el comentario de Don Carlos y de Maestro Mario con esto de los inmigrantes en los medios de comunicación muchas palabras y me pareció interesante que recalcara sobre todo el Nica y el Colombo este se le está atribuyendo esas palabras un tono despectivo por lo menos aquí en Costa Rica Nica se ha convertido lamentablemente para el popular en sinónimo de estúpido lamentablemente entonces cómo hacemos nosotros para cuando yo la primera vez yo me acuerdo que estaba en el colegio decirle Nica a un nicaragüense no me gustaba porque sentía que le estaba diciendo estúpido entonces esto me trae cómo hacemos nosotros para quitarle esa esa connotación que le están dando los medios a ciertas palabras porque yo escuchaba entre los colombianos decirse uno a otro Colombo de confianza pero cuando aparece en un medio es algo despectivo entonces un costarricense no le dice un colombiano Colombo porque le está diciendo ladrón le está diciendo otra cosa mala entonces cómo hacemos nosotros para en nuestro cotidiano vivir empezar a quitarle todo ese peso a esas palabras Buenas tardes mi comentario va dirigido como a las tres participaciones como que va mezclado cuando el señor decía juventud es solo una palabra y la idea de futuro entonces yo estoy relacionándome con un material que traje entonces pienso que los mismos sectores que trabajan los temas de juventud no se ponen de acuerdo en cuáles son las formas yo recuerdo que ayer una de mis compañeras se refería a que quizás los sectores que trabajaban la parte de lo que son las leyes de juventud no están relacionadas con el tema y preguntaba que si le habían consultado en algún momento en la parte de la ley cuáles eran las opiniones de la juventud en relación a esto y me llama la atención un sociólogo que escribe y dice sin importar la clase social a la que pertenezca el compromiso que tienen los jóvenes es ser mejor que la generación anterior y construir una mejor sociedad o sea no hay algo dirigido directamente a lo que es que tiene que hacer la juventud sino ser mejor que la generación anterior individualmente de cuáles sean las oportunidades que pueda tener ese joven para crecer y ser mejor que la generación anterior y dice que el rol refiriéndose a cuál es el rol que debe cumplir dice la juventud no debe jugar ningún rol no hay ningún imperativo que lo obligue sin embargo aclara sin embargo aclara en toda sociedad la juventud es la generación relevo perdón que estoy un poquito nervioso sin embargo aclara en toda sociedad la juventud es la generación relevo y por eso debe prepararse para dirigir la nación del futuro básicamente creo que hay una contradicción directa porque no especifica en sentido general cuál es la oportunidad que debe tener la generación para desarrollar y ser mejor que la anterior Sí buenas tardes a todos y a todas un tema muy complejo como es la migración incluso viendo la agenda vi tres temas que son de mucha profundidad para hablarlo en este corto tiempo y la migración desde el punto de vista juvenil ya sean por situaciones internas o externas siempre va a estar muy ligado a lo que dijo el compañero las desigualdades y las oportunidades que no se dan en las regiones o en los lugares donde se vive es lo que promueve el desplazamiento de las personas y la movilidad social entonces desde el punto de vista los medios de comunicación por lo menos en mi país están jugando un rol muy 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 mercantilista y amarillista desde el punto de vista migratorio en Panamá no existe una política de migración hicieron una cuestión que se llamaba crisol de razas que lo que hacía era vender porque era una venta de un permiso solo por cinco años y lucraban el mismo gobierno lucraba de la movilidad de las personas y los medios de comunicación manifestaban que las personas que estaban ingresando a Panamá incluso hoy día son los que tienen el país con delincuencias y básicamente escuchamos con el tema venezolano y con los colombianos que son los que han tenido mayor migración hacia Panamá entonces desde el punto de vista veo como hace la correlación de los poderes de los medios de comunicación con la migración y que nosotros como personas y obviamente muchos dirán no pero es que es así que vienen a traer droga vienen a traer delincuencia y son y son y son no es así hay que tener un conocimiento profundo del por qué el desplazamiento por qué la movilización de las personas hacia otros países y obviamente va a depender de las situaciones económicas tanto del país y de la misma persona y las oportunidades que nos dan y como decía el compañero terminamos siempre con la desigualdad terminamos siempre con la falta de oportunidades dentro de nuestros territorios entonces me quedo con esa correlación muy muy importante el medio de comunicación con sus poderes hegemónicos a través del control de la población vamos a terminar acá las intervenciones porque si no no nos va a dar tiempo de contestar creo que ya han sido bastantes y bastantes profundas y siento yo que para poder darle 10 minutos a cada uno de cierre y no 2 minutos verdad que las respuestas sean un poco más acabadas entonces vamos a detener acá las intervenciones y vamos a iniciar con estas respuestas no sé si lo hacemos en el orden inicial ¿verdad? Bueno muchísimas gracias por las preguntas realmente son preguntas muy complejas y ojalá hubiesen recetas predeterminadas para ver cómo puede concretizarse una temática tan compleja como los medios de comunicación tal vez para la primera pregunta del compañero pues sí claramente yo lo que presenté aquí fue un ejemplo de muchos pero el tema también es cómo sistemáticamente se producen ese tipo de noticias donde hay un encadenamiento simbólico entre ciertos grupos con ciertas características y el tema ahí no es si hay un nicaragüense o un colombiano que delinquen el tema es cómo se esencializa la nacionalidad en razón de la criminalidad y yo creo que eso es un elemento común y que realmente cuando vos vas a hacer como un análisis de los medios de comunicación de prensa escrita de televisión tal vez es menos común por las dificultades que representa también tener pues el material sí sistemáticamente puedes ver el uso de esos adjetivos y la pregunta es cómo la gente se come eso ¿verdad? o sea qué pasa si vos siempre estás leyendo la extra que te dice que el colombiano es el sicario y el narcotraficante o el nicaragüense es el que se mete a robar en las casas ¿verdad? o sea si no tienes una experiencia a propósito del tema que nos reúne de convivencia que realmente te permita matizar quiénes son esas personas migrantes por ejemplo realmente es muy difícil ¿verdad? entonces en este sentido creo que es importante pues el tema de cómo hacer ¿verdad? porque con los medios de comunicación como lo planteaba el otro compañero claro meterse con la nación o meterse con Teletica o con Repretel pues es muy complejo ¿por dónde podríamos empezar? yo me atrevo a decir porque también hemos estado a propósito con Carlos pues tratando de tener algunas iniciativas no sólo con los comunicadores que creo que es importante ¿verdad? o sea cómo empezar a deconstruir y desensibilizar a veces y no lo planteo en términos de que sea porque son insensibles ¿verdad? o que no se den cuenta de lo que están diciendo simplemente es que no hay una reflexión sobre la cotidianidad ¿verdad? porque también la producción de las noticias implica una inmediatez bastante importante ¿verdad? entonces escribís ¿verdad? y no necesariamente tenés chance para reflexionar porque desgraciadamente pues la construcción de noticias investigativas por lo menos en este país y me imagino que en el resto de Centroamérica no será distinto es muy poca ¿verdad? entonces ahí pues hay como un elemento meterse con estas grandes empresas pues es complejo hay que hacerlo y hay que empezar a deconstruir ¿de qué forma? y de qué forma se ha tratado por lo menos desde mi experiencia el trabajo con las comunidades y aquí ¿qué quiero decir con el trabajo con las comunidades? ¿verdad? que era un poco la línea del análisis de las audiencias es cómo la gente está leyendo esa noticia ¿verdad? hay algunos trabajos interesantes que han a propósito de la migración que han tratado de construir con ciertos grupos una noticia en concreto ¿verdad? entonces ¿qué es lo que le está diciendo esa noticia? y la gente ahí te puede llevar sorpresas porque no necesariamente todo el mundo se traga el cuento ¿verdad? sino que hay matices y que hay matices que están dados por la convivencia y por las relaciones que tienen esas personas con personas migrantes o con personas jóvenes ¿verdad? en este caso entonces como les digo el tema de de cómo hacerlo creo que es muy complejo ¿verdad? creo que ahí también hay que ir dando pasitos pequeños y por ejemplo la apertura de los medios alternativos pues es algo que se tiene que aprovechar ¿verdad? se han hecho como parte también como de algunos trabajos a propósito de la Carpio que vos mencionas algún material también como de acompañamiento de formas alternativas que eviten la esencialización de las personas migrantes en este caso ¿verdad? un poco lo que planteaba el compañero ¿cómo hacemos para que esa palabra el NICA o el Colombo tenga otro significado ¿verdad? y eso pues creo que es un tema complejo y pasa también por el contexto ¿verdad? no es lo mismo que vos se lo digas como lo decías vos en un ambiente de confianza o despectivamente para hacerlo sentir mal ¿verdad? entonces esos son cambios que desgraciadamente no son de la noche a la mañana ¿verdad? son cambios que implican pues un grado de sensibilización de la población en general y sobre todo un acercamiento y eso es muy importante acercamiento ¿en qué sentido? en el sentido de hablarnos ¿verdad? a veces este tipo de barreras que se nos imponen nos impiden socializar y compartir experiencias con las personas entonces tal vez como por ahí ¿verdad? entonces el trabajo con las comunidades es fundamental y el trabajo en las comunidades para brindar herramientas que permitan a la gente de construir esos discursos ¿verdad? y construir también nuevas formas a partir de sus experiencias que posiblemente van a ser más diversas que las que están plasmadas pues en los medios de comunicación ¿verdad? y ahí a mí me parece también fundamental pues el trabajo con gente que trabaja en comunicación ¿verdad? y difícilmente te vas a meter con el presentador de las siete de la noche de telenoticias pero bueno puede que se abran espacios lo que hay que o sea lo que hay que hacer es como seguir tocando puertas e insistir mucho en el tema porque realmente es un tema que tiene como mucho o sea produce muchísima resistencia también pero creo digamos que en esas líneas tal vez se podría ir trabajando y sobre todo el tema comunitario ¿cómo la gente lee eso? y ¿qué herramientas les damos como para que puedan analizar esos textos mediáticos desde otro lugar ¿verdad? desde su experiencia desde sus cotidianidades Muchas gracias por los comentarios todos muy interesantes tal vez yo me quisiera centrar en en tres uno lo que decía el compañero de Honduras ¿está por allá? que él decía pues todo tiende a llevarnos a reconocer que hay que hay inequidad que hay desigualdad ¿qué se podría hacer bueno yo ahí pensaría que tal vez un concepto que puede ser interesante es pensar el derecho a no emigrar es decir que de alguna manera en el caso de Centroamérica nosotros nos hemos acostumbrado a suponer que la migración es una realidad es decir que así ocurre que que mucha gente se va y que esa es la realidad y que creo que él mismo lo decía pues en el caso de Honduras y posiblemente en El Salvador en buena medida también en Guatemala a lo mejor también en Nicaragua todos podríamos decir tenemos un pariente que se ha ido un amigo un conocido creo que la noción esta del derecho a no emigrar nos puede conectar la discusión de la migración con la discusión del desarrollo y de las oportunidades cómo hacer para que la migración no sea una realidad asumida o naturalizada tal vez pueda ser una acotación así rápida sobre lo que decía el compañero de cómo cómo no ignorar lo que ocurre en la Carpio sí yo diría que en la jerga periodística se dice que si hay un homicidio la delincuencia en sentido general porque ya no tenemos un joven líder sino un joven delincuente con cierto nivel económico perdón perdón ven que querés hablar bueno con respecto al tema de la criminalización a mí siempre me ha llamado mucho la atención por ejemplo lo que sucede en Facebook la vez pasada bueno no me acuerdo hace cuánto había salido una noticia de la fuerza pública publicado de un joven que había disparado no sé a quién entonces uno ve la foto en Facebook evidentemente cierto sector social con ciertas características y cómo esas fotos y este tipo de cosas circulan por las redes sociales y criminalizan de una vez sin haber habido ningún proceso ni nada por el estilo ¿verdad? entonces y cómo por otro lado cuando hay noticias de ciertas personas de ciertos sectores que se comete un delito cómo más bien se protege su identidad digamos y el derecho que esa persona tiene de que se le juzgue y que se compruebe digamos que eso sucedió entonces eso sucede que se nos metió la grabación muchas gracias eso parece una brujería no, decía sobre cómo dar cuenta de lo que ocurre a veces no muy positivo en comunidades de por sí estigmatizadas o criminalizadas como la Carpio decía cuando se metió el feedback que en la jerga periodística se dice que si si alguien está de guardia en una redacción en la noche y hay homicidio de una persona ese periodista no sale de la redacción sino que nada más monitorea Cruz Roja o otro sistema de información y con eso hace la nota me decía un muchacho que trabaja en la nación después de los muertos salimos por uno por uno no vale la pena porque ya es muy pesada la noche y digamos lo que vamos a sacar es un texto muy pequeño y no digamos como decía Mónica la brevedad de la cosa no justifica la inversión de Salinas de manera que esa es la cultura periodística con la cual se hacen las noticias yo diría que de que se ocurra uno o dos muertos hay que hacer la nota sea que haya ocurrido en la Carpio o en la calle de la Amargura aquí por la Universidad de Costa Rica ahora que es lo que ocurre yo veo que ese no es el problema el problema es que por ejemplo al final del mes pasado el 26 de junio se celebró se celebraron los 20 años del inicio de la escuela en la Carpio uno podría decir bueno si una persona es asesinada o dos pues va a salir la nota desdichadamente y usted lo decía muy bien pues eso no se puede no se puede ocultar pero uno podría decir en seguimiento de lo anterior que tampoco se podría ocultar el 20 aniversario de la escuela el problema es que el 20 aniversario de la escuela no es noticia ¿verdad? entonces el problema no es solo lo que se dice sino quizá el tema más importante es lo que no se dice y el tercer tema es bueno y cómo podríamos crear otros relatos que ese posiblemente sea un tema muy importante porque finalmente además de la crítica a los relatos existentes deberíamos imaginar cómo crear otros relatos por ejemplo para el tema por ejemplo de migración nicaragüense a costa rica que es uno de los temas pues que más se discute y acá en costa rica y sobre el cual hay más estereotipos y todo esto pues hay algunas oportunidades que deberíamos aprovechar menciono nada más dos el año entrante se celebra el centenario de la muerte Rubén Darío posiblemente podríamos decir así como dice la gente que estudia la literatura el centroamericano más universal que haya nacido en digamos el Istmo centroamericano ningún centroamericano es o ha sido más universal que Darío el poeta el modernismo digamos que cualquier otro miembro de la literatura centroamericana está bastante lejos de Rubén Darío bueno ahí podríamos tener un punto de encuentro muy interesante para pensar de otra manera las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua desdichadamente antes de pensar en Darío tenemos el tema de Calero tenemos el tema de la migración y digamos que las posibilidades de colocar a Darío como una referencia para pensarnos verdad sin duda es una posibilidad pero es una posibilidad que para que sea real tenemos que trabajarla y tenemos que apropiarnos a ambos lados digamos del enorme legado que tiene ese poeta para letras hispanoamericanas no para Nicaragua no para Centroamérica para Hispanoamérica cómo hacerlo ahí yo creo que pues tendríamos que pensar más creativamente verdad es decir imaginar dice un autor portugués muy conocido ahora que seguro ustedes han leído Boaventura de Sousa que lo que no existe es producido socialmente es decir cuando algo no existe es porque hay condiciones para que no exista de alguna manera Rubén Darío podría pasar desapercibido en el centenario de su muerte porque hay condiciones que hacen posible que pase desapercibido nosotros podríamos intentar hacerlo opuesto es decir realzar el significado que tiene Darío y el segundo ejemplo y último es que por ejemplo nosotros más pensando en el trabajo que hacemos desde ciencias sociales y a lo mejor Mónica lo recordará porque lo intentamos juntos y no lo logramos es que por ejemplo buena parte de la discusión sobre Nicaragüenza en Costa Rica tiene que ver con los costos sociales que usualmente les imputamos que son responsables de la violencia que significan cuentas para la seguridad social que significan un costo mayor para la educación etcétera pero no tenemos todavía una estadística que diga bueno cuánto contribuye el trabajo de los nicaragüenses en la producción del PIB del Producto Interno Bruto o cuánto del valor de las exportaciones lo podemos asociar con el trabajo que hacen los nicaragüenses de nuevo lo que no existe es producido socialmente cómo cómo subvertir esa digamos esas ausencias es quizá un trabajo de enorme relevancia política para nosotros digamos en Costa Rica pero en general digamos esa idea de que las narrativas no existen porque hay condiciones que les impiden emerger es me parece muy importante de considerar gracias bueno yo creo que así para ir cerrando dos ideas una es la posibilidad de pensar en el contexto en el que uno se encuentra y desde el momento histórico y social en el que uno se encuentra las posibilidades que tiene de intervenir de hacer de decir de protestar de manifestar de generar iniciativa organización comunidad toda esta serie de cosas que estuvimos discutiendo respecto de cómo de cómo transformar ahora Mónica decía que las recetas en lo social son inexistentes es decir podríamos hacer recetas pero no de hecho se han hecho y son los peores desastres las recetas se han hecho una y otra vez y entonces dicen verdad como van como un mundo monetario si usted hace A, B y C la economía va a mejorar tremendamente ese tipo de recetas las han hecho los en su momento ese tipo de recetas que desconocen un poco el contexto y el lugar y el momento donde está existiendo la propuesta no funciona aquí la idea es apelar un poco a las iniciativas y propuestas que puedan surgir de ustedes mismos y de sus y de sus realidades es decir al tema de la creatividad finalmente una iniciativa en pro de la creatividad me quedo con dos centenarios este Carlos anda un poco antihistista histórico anda proponiendo centenarios lo de Rubén Darío creo que es una idea súper interesante de cómo lograr dar otra visión otro enfoque de este momento continuo en la mañana situación en Nicaragua el problema con Nicaragua y esta atizar constantemente el conflicto como forma de hacer noticia lo hablamos con el caso de este empresario que está preso en Nicaragua y que ocupa planas primeras planas y se le da notas de un montón de minutos mientras la condición de los derechos humanos de la gente de los privados de libertad aquí en Costa Rica no se le presta ese nivel de atención y mucho menos de alarma ese es uno y el otro claro el centenario de la reforma de Córdoba tiene una relevancia tremenda por el impacto que tiene para ese concepto tan importante que se hace realidad hoy que es el de la autonomía universitaria que en Honduras según hablábamos ahora en el almuerzo lo están sufriendo lo están viviendo y sufriendo en este mismo instante por el impacto mundial que tiene la autonomía universitaria se hizo una digamos se convirtió en una iniciativa a nivel mundial de cómo de cuánto tienen las academias posibilidad de maniobra frente a los estados donde se encuentran y tercero porque viene de América Latina la historia siempre viene del norte para donde nosotros este es un aporte claramente del sur y del sur se fue para arriba yo creo que por esas tres dimensiones vale la pena y creo que podríamos hacer una iniciativa interesante de pensar a 100 años de autonomía universitaria de esa lucha social y política que significó para los estudiantes cordobeses el llegar a proponer la autonomía universitaria pensarnos como estudiantes academia universidad en el contexto actual porque no deja de tener ni vigencia ni deja de generar polémica a lo interno de las sociedades y eso gracias vamos a cerrar este panel dándoles un pequeño obsequio a nuestros invitados de parte de la UNED estamos muy agradecidos de que hayan venido esta tarde a estar con nosotros en este seminario internacional muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno pues realmente interesante de verdad muy lindo ya son las cuatro ya es hora de ir a tomar cafecito así es que vamos a cerrar y por favor pasemos al comedor de la UNED que hayan venido de la UNED que hayan venido Gracias.